Pero nada, una más de un gobierno o de otro, el color que le ponga durante muchos años, mucho tiempo, precios sugeridos, precios máximos, precios acordados, nunca participa el carnicero. Y esto una vez más, van a acordar con un acuerdo con 3 o 4 frigoríficos exportadores, que a la vez son dueños de los 3 o 4 grandes supermercados internacionales del país, el Rosario hay dos, son los únicos que van a ceder esos cortes, que de todas maneras, ¿a cuántas personas puede beneficiar? Un poco, porque son saldos de exportación. Y para que tenga un dato, la exportación es el 20% de toda la faena de la República Argentina. Así que yo no puedo creer que con el saldo de esos 20% pueden atender al otro 80%. El carnicero no nos llega ahora, no nos llegó nunca. Es un acuerdo con los mismos grupos económicos que permanentemente los tienen al jaque y los detestan. ¿Los llamaron a ustedes, José, en el marco de la asociación de carniceros de todo el país? Nunca, nunca ni a nosotros, y por lo que yo tengo entendido, tampoco a Capital Federal. Por lo que yo he escuchado, Capital Federal, los carniceros de la ciudad de Buenos Aires, tampoco participa, pero que no puede participar porque no va a haber, no están esos cortes para todos. No están esos cortes para todos. A ver, José, estamos hablando de asado, vacío y matambre, que son estos tres cortes que van a estar en algunos supermercados, pero claro, no va a llegar para todos, ya porque estos supermercados justamente no le puede vender a todos. No va a haber stock. No, no hay stock, seguramente, como decía antes, es el salto del 20% de exportación, que a la vez también tenemos que decirlo claramente. Hay también una especulación, porque estos cortes los tienen hace mucho tiempo, no son de la faena de antes de ayer, son cortes sobrantes de exportación que los tienen prácticamente de todo el año. Entonces, llega este momento del año y sale a hacer beneficencia, entre comillas, beneficencia. El negocio de ellos, el negocio de ellos, y el gobierno apoya, aprueba eso y le hace publicidad gratis a estos grupos económicos en decremento de sectores como nosotros. No estamos preocupados, nos molesta esta cuestión de lo que usted decía claramente, de ese país federal o unitario, no tiene nada que ver con un país federal. Yo no sé, pero me parece que tanto es en la ciudad de Buenos Aires, algo en la ciudad de Rosario, no sé Córdoba, no sé Córdoba, pero indudablemente no es para todo el país. Ahora, ¿se puede pensar de aquí a futuro, José, digo, este acuerdo que va a ser anunciado en las próximas horas, más los detalles, si bien ya se sabe ampliamente, va a ser a partir del 19 de diciembre y hasta fin de año? Parece solamente para las fiestas, por 15 días. Además, es venta de humo, y nosotros, Rosario, podemos hablar de humo, no solamente que tenemos humo en las islas, que ahora nos llega humo de esta manera, y es humo, lo digo claramente, es humo, venta de humo, porque en 10 días, ¿qué le va a dar? Y es alimentar, por otro lado, una contradicción misma, cuando estamos con todas estas dificultades, amontonamiento de gente, la gente cuando le pongan esta oferta en esos supermercados, y la gente, el bolsillo lo está dando, lo está, es prácticamente, no sé si el 60 o 70% menos, o 50% menos del valor normal de un asado que tenemos nosotros, lo va a salir a buscar y se va a amontonar en el supermercado, es todo un tema, es todo un tema que nos preocupa, como debería preocupar al gobierno, ¿no? José, y en los últimos meses justamente eso sucedió, ha aumentado la carne vacuna. Ha aumentado la carne vacuna porque ha aumentado la hacienda en pie, o sea, estos mismos cortes que hoy tienen, por eso digo que no son de este momento, sino son de un tiempo... ¿Qué pasa, Pepe? No, son de un tiempo del año atrás, no son... Porque hoy ese tomigo corte no lo podría vender, no lo podría vender el valor por el valor que tiene el novillo en pie. Ha aumentado el 20% en los últimos meses, ¿qué se puede planificar de aquí en más? Digo, las fiestas, otros cortes, hablamos hace algunos meses del lechón, para fin de año, para navidad, para... Sí, el lechón, por lo que estamos viendo, va a escasear también, porque al estar muy caro, muy precio, muy alto, lo que es el chancho para el cerdo, los cortes de cerdo habituales que tenemos, el productor va a ese lugar, va a crear más de ese lechón, y el lechón va a ver muy poco. Se han anunciado varios frigoríficos que todos los años tienen, este año no van a tener. Así que una disfruta más. Un fin de año complicado, José, porque... ¿No llegan las políticas, digamos, para los carniceros y para todos? No, no hay política para los carniceros, no hay política de carne en el país, yo lo vengo diciendo hace muchos días, no hay una política pública de producción, de industria frigorífica, de carniceros, de todo lo que tiene que ver con la cadera de carne, no hay política. Es como salga, y hay o hay o vemos eso. Muchas gracias. Gracias.